Un momentito, que hay una persona nueva que estoy, quiero ver si puedo. La persona que me habló, la muchacha que me habló, que se incorporó, ahora está en clase, logró entrar. Pregunto. 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 Un momento, que estoy tratando de ver esta persona cuál es y no la encuentro. No sé por qué no me hablan en el grupo, después me hablan por privado y tengo 80 mensajes y no sé dónde es, porque además como no lo tengo registrado, me sale un número, no me sale nombre, ni nada. Ni sé quién es, porque ustedes en el WhatsApp no tienen nombre, tienen cualquier cosa menos a nombre. Qué cosa más grande. Gracias. 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 ¿Qué fue lo último que trabajamos ayer? Trabajamos en la clase pasada. Alguien, por favor, que me recuerde. Lo que trabajamos fue los problemas. Ahí nos quedamos. ¿Pregunto? Sí, le dicen ahí que vamos. Vamos a ver la cantidad que tenemos porque ya si trabajamos hoy más en los problemas, ya es la última clase que trabajamos en eso. Porque no podemos seguir dedicándole tiempo a esto. Y ya para la próxima clase, todos los que no han hecho o no me han mostrado, ya tienen que tenerlo listo. Y si quieren, bueno, en la próxima clase podemos compartir pantalla y revisar. Vamos a entrar al documento de... Donde tenemos... De todas maneras, yo voy a poner en el grupo de WhatsApp, voy a poner el enlace por si acaso. Oye, es que el grupo de WhatsApp no está abriendo, no me está abriendo aquí en la... No sé por qué. Poner en el enlace de invitación al grupo, que si esa persona pudo entrar a la plataforma, pues entonces... ¿Qué? Buenos días. Buenos días. Ah, ya. Alguien ya lo puso. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Gracias por la persona que lo puso. Vamos entonces a entrar al documento. Aquí está. ¿Se ve, jóvenes? Sí, dicen, se ve. Perfecto. Bueno, miren, aquí tenemos el de Edgar. ¿Verdad? Sobre la sociología del cuerpo. ¿Qué es la sociología del cuerpo? Como formulación del problema y objetivo general. Explicar, ¿verdad? ¿Qué es la sociología del cuerpo mediante un artículo de revisión dirigido a la comunidad académica NUR para contribuir al enriquecimiento del conocimiento sobre la visión del cuerpo humano desde la disciplina de la sociología? Me parece bien. Este, por favor, si alguien, yo no sé si me están hablando en privado o está en el grupo ahí, pero alguien que no sé qué pasa, no sé cuánto, por favor, alguien que le conteste ahí en el grupo, pero yo no puedo estar con cada uno de los 35 casos que pueden haber de conexión y demás. Y a ver, ¿alguien que tenga una buena conexión, que no se caiga, para que me ayude como moderador dando entrada y yo no tenga que estar así saliendo, saliendo cada cinco minutos del documento? ¿Alguien puede ayudarme con eso? Sebastián, gracias, gracias. Tenga en cuenta que estos apoyos que yo pido los considero con nota porque eso es una colaboración de un trabajo para todos que es importante reconocer. A mí no se me olvida quienes han sido colaboradores y han ayudado a sus compañeros y a mí. Muy bien. Entonces, el tema para investigación 2, la sociología del cuerpo en procesos educativos de nivel secundario. Ajá. Aquí, ¿estás aquí, Edgar? ¿Edgar? ¿Edgar? Bueno, sí. Oye. Gracias. Bueno, el de Amy, aplicaciones de la inteligencia artificial en procesos, en los procesos de la administración de empresas. Ya. Y después, en investigación 2, ver si en alguna de las empresas de la colonia existe. Número 548, Código Niña-Niño-Adolescente, que rige, ¿verdad? Sí, por lo menos. Vamos a llamar a la lista. No hay tiempo. Voy a reportar ahí. Explicar lo que rige la ley número 548, Código Niño-Niña-Adolescente. Me da un artículo de revisión y estudios sobre el conocimiento que tienen los administradores, los trabajadores, profesores y estudiantes de la Universidad de la Corte de la Calleja, de la Corte Santa Cruz. Claro, aquí. Ay, Dios mío. Que paciencia hay que tener. Y aquí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Estás en clase? ¿Estás en clase? Ok. ¿Estás en clase? En la próxima clase tenemos, yo podré echar una mirada y revisar, así compartiendo pantalla. Y ya tenemos que pasar a otros temas. Entonces, ¿quién quiere compartir su tema? ¿Quién quiere compartir su tema? Para que lo trabajemos. Tenemos tres. A ver si podemos hacer, acercarnos a unos cinco por lo menos. Sí, dígame. Yo puedo, pero estoy desde el celular, no tengo laptop. No, no, no. Mientras pueda hablarme, no hay problema. Voy a poner aquí a mí, ponerlo así, para que yo tenga claro que tenemos que revisar. Muy bien. Muy bien. Fernanda, ¿sí? Sí. Sí, María Fernanda Ayala. Ah, María Fernanda. Ah, María Fernanda. ¿Cuál es tu idea, María? A ver. Lo que yo ahorita me llamó la atención fue las consecuencias del desempleo. Ese yo vi que sería un buen tema. ¿Consecuencias del desempleo? Pero, sí, leí que hay, si no me equivoco, consecuencias sociales, económicas e individual. O sea, puedo dividirlos en esos tres. O puedo hacer uno solo, o puedo hablar de los tres. Ya, yo creo que sería bien que hablaras de los tres. Ahora, ¿tú quieres enfrentar esto como un tema general, o tú quisieras enfrentarlo desde la realidad de Santa Cruz o de Bolivia? ¿Cómo? Eso. Como un tema teórico, comprenda. Eso no se sentaba indecisa. Sí, claro. Yo pienso que puedes hacerlo como un tema teórico en investigación uno. Y entonces, en investigación dos, ya aterrizarlo en Bolivia, ¿no? A partir del fenómeno de la pandemia y demás. Y estas consecuencias del desempleo, ¿cómo generalmente, cómo genéricamente, en lo que tú has investigado, cómo se habla de estas consecuencias? Porque, fíjate, tú estás hablando de que hay consecuencias sociales, ¿no? Hay varios tipos de consecuencias, ¿no? Pero, en general, ¿cómo se habla de estas consecuencias? En general, ¿cómo se les nombra? Este, serían como los factores que afectan a la sociedad. Pero es que si tú dices que hay consecuencias sociales, ¿cuáles son las consecuencias que tuviste? La sociedad económica y la individual, digamos. O sea, ¿cómo puede afectarte en lo económico? ¿Cómo afecta el desempleo en lo social? ¿Y cómo afecta individualmente? Algo así, investigué un poco, la verdad, todavía. Y yo dije, bueno, este tema me parece interesante. Creo que es larguito. Lo que está pasando, como dice, por la pandemia. Claro, incluso hay, sí, incluso veo aquí que hay hasta tipos de desempleo, ¿verdad? Tipos de desempleo y cómo puede afectar. Hay bastante material, o sea, que por ese... Hay incluso algún artículo que estoy viendo aquí de las consecuencias del desempleo, pero en el contexto de la pandemia, ¿no? Sí. Viendo aquí. Dicen, en sí, en realidad no investigué tanto, no le voy a mentir, pero como digo, me llamó la atención, ya que como dice usted, se nota que hay harto material. Sí. Incluso, mira, mira, mira qué interesante este, las consecuencias del desempleo durante la crisis del COVID-19 sobre la salud mental de niños y adolescentes. Claro, porque no es que los niños, no es que los niños estén desempleados, es que los padres están desempleados. Claro. Pero, mira, eso está muy interesante. Déjame ver si no se me va porque le di aquí. Lo voy a enviar al grupo ahora. De todas maneras, yo puse nomás así, en general, consecuencias del desempleo y me salió todo esto. Pero hay realmente harto material, eso te ayuda mucho. Sí, pero es como le dije, creo que me voy a basar, bueno, como dijo usted, en lo teórico. Claro, yo creo que puedes basarte en lo teórico para que después, en investigación 2, aterrices el tema en, ya en una, en un tema específico de la realidad que puede ser en Santa Cruz o puede ser en Bolivia. Aquí está, es una revista de psicología, lo acabo de mandar al grupo. Las consecuencias, las consecuencias del desempleo durante la crisis del COVID-19 es interesante. Pero ahora lo que estoy buscando es, lo que quiero buscar es la... Lo que quiero buscar es cómo lo planteamos de forma general, comprendes. ¿Cómo lo planteamos de forma general? Vamos a ver. A ver una cosa, porque aquí yo tengo... Disculpen que nos estemos demorando, pero así es el trabajo personalizado, ¿verdad? Con cada uno. Y así, por lo menos en este momento inicial, en lo que ustedes ya van adquiriendo... Claro, porque el otro concepto es la tasa de desempleo. Pero tú... A ver, y en esto que tú buscaste, María Fernanda, en esto que tú buscaste del desempleo... ¿Cómo fue que estaba enfocado en el sentido de los universos en los cuales impactaba? O sea, me dijiste que... ¿Cómo decía? En el factor social, ¿cómo era? Aquí hay otro... Listo, lo escucho... Lo escucho un poquito entrecortado, pero está... Ya, debe ser... Las condiciones en general para todos. No sé cómo están ya las condiciones en Santa Cruz. No sé, en Santa Cruz, pero... Pero aquí están las condiciones climáticas muy mal. Y cuando está así... Es difícil... La conexión se hace complicada. Ahora me escucha. ¿Hola? Sí, listen. Sí, sí, escucho. Puedes repetir tu pregunta. Tú sabes que me parece interesante, mira... A ver qué te parece. Me parece interesante enfocar esto desde las personas. Mira este último que he mandado aquí. Que he enviado al grupo ahora. Fíjate para que veas. Este me parece que puede ser... Una especie de guía inicial. Para enfocar el tema. Y el otro de los adolescentes complementaría. ¿Ves? Efectos del desempleo en las personas. Es un último que me cargando. Se va a dar las señales. De tío, no, mi güey. Ya, mira aquí dice... Mira qué interesante. Es una doctora. Es una doctora española. Los efectos del desempleo en las personas. El desempleo no afecta por igual a todas las personas. Hay que tener en cuenta diversos factores como la edad, el tiempo que lleve desempleado, o las cargas familiares que tenga. Además, el tipo de personalidad de cada uno y su forma de reaccionar hacia las contrariedades pueden ser factores determinantes a la hora de conseguir otro trabajo. Este está muy interesante. ¿Lo estás viendo en el celular o no puedes verlo? Sí, Lissa, ya lo leí. Claro, yo no puedo ponerlo porque tengo aquí el documento de la tipología. Entonces, ese me parece bien porque ahí puedes introducir también el fenómeno de los hijos, ¿no? Entonces, lo podemos poner así, así mismo. Vamos a ponerle... Y bueno, en general tú puedes aquí, por ejemplo, dedicar una parte a la cuestión del desempleo en... A la cuestión del desempleo en el contexto del COVID, ¿verdad? Ya dentro de lo que hable, para que esté contextualizado, ¿no? Entonces, aquí pondríamos cómo o qué efectos o cómo afecta... El desempleo en los seres humanos y cómo afecta el desempleo en los seres humanos. Y aquí mantenemos el objetivo general, con el verbo en infinitivo, explicar. Porque no es describir, es explicar, ¿verdad? Bien, en profundidad, ¿cómo afecta el desempleo a los seres humanos? ¿Ya? Exacto. Explicar cómo afecta el desempleo a los seres humanos mediante un artículo de revisión. Ahora, ¿a quién tú quieres dirigirle este artículo? No sé, a las personas en general o... No, porque a las personas en general... Recuerda que es un trabajo académico. Tenemos que... A mí me parece que esto es un tema interesante para toda la comunidad académica. No para un área. ¿De qué carrera tú eres? De ingeniería comercial. Ya, entonces vamos a... O si quieres lo mantenemos así para el área empresarial, ¿ves? ¿No? Sí, está bien. Sí. No. 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 recuerden que yo todos los días cuando trabajamos en estos documentos todos los días yo lo actualizo y lo envío, lo subo a la plataforma y lo envío también y lo envío también al grupo ya, entonces ¿cómo afecta el desempleo a los seres humanos? y el tema entonces aquí podemos poner por ejemplo este sería por ejemplo efecto, el tema para investigación 2 efectos del desempleo en la población de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra estudio de casos porque ahí, por ejemplo tú podrías ver ya entrevistas especialistas no sé qué pero podrías hacer un estudio de casos de una familia por ejemplo donde puedas aplicar todo esto porque tú hablas mira efectos del desempleo en los seres humanos tú vas a hablar de los padres tú vas a hablar quizás de adultos mayores que pueden estar a su cuidado y vas a hablar también de los hijos ¿puedo hablar de todo a la vez? o sea, en general o tengo que no puedes hablar de todo a la vez no puedes hablar de todo a la vez no, a ver no todo a la vez en una misma redacción sino como por epígrafes ¿te das cuenta? sí eso lo vamos a ver cuando ya diseñemos el artículo que veas el diseño del artículo ahí te vas a dar cuenta porque el artículo tiene en su desarrollo varios epígrafes y en esos epígrafes tú vas desarrollando el tema con sus diferentes elementos comprendes y ahí puedes entonces hablar de las otras cosas empezar en una introducción en un sentido general y después ya en el desarrollo tocar los estudios de casos y entonces aquí vamos a poner estudios del caso de la familia X ¿verdad? ¿no? aquí vamos a poner una cosa vamos a enfocarlo aquí bueno, puede ser que lo enfoquemos en el sentido de la pandemia o que lo dejemos así y ahí eso tú lo puedes ver si quieres contextualizarlo esto en investigación 2 en el sentido de la pandemia o dejarlo así aquí donde dice familia X tú tendrías que poner familia Rodríguez González del barrio no sé qué no sé cuánto ¿verdad? así ¿no? se entiende ¿verdad? aquí todo lo mismo esa familia ¿no? ¿eh? y ahí ya me basaría solo en esa familia solo en esa familia es un estudio de casos claro ya que permite un poco generalizar la situación de muchas familias ¿no? ¿no? ¿ya? ¿alguna duda más Mari? tendría que basarme solo en los efectos que causó o igual que causa efectos que causa efectos que causan efectos que causan claro claro y los efectos tienen que ver con las consecuencias porque el efecto efecto y consecuencia o sea a ver el efecto y consecuencia es lo mismo porque lo que es diferente es la causa ¿comprendes? es claro lo que lo causó sí es claro la causa es el desempleo la consecuencia o el efecto es lo que pasa en los seres humanos cuando están desempleados ya ¿ahora sí estamos claros? sí claro ya genial listo otra persona vamos para el quinto vamos otra persona yo le di el tema pero al final está entrecortado te escucho entrecortado te escucho entrecortado dale despacio habla despacio para que podamos escuchar ¿quién me habla? ¿qué hago? no te escucho bien ¿sebastián? ¿hola? escucha un poquito mejor si estás con audífonos quítate los audífonos acércate al micrófono a la computadora porque ya he visto que los audífonos dificultan la comunicación ¿cómo? y es que desgraciadamente también hay mucha gente aquí en el café y tampoco me dejan oír ¿se escucha ahí el ruido del café? ¿se escucha ahí el ruido del café? hola 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 ahora mejor ahora mejor ¿quién me habla? buenísimo eh sí Sebastián le mencionaba que le di mi tema pero al final se fue a mi internet igual y no pudimos concretarlo ah ya no está aquí entonces tu tema ¿no? no creo que no al final Edgar Ejami Yamil y ahora María Fernanda ya eh Sebastián ¿tú tienes un solo nombre? eh sí un solo nombre ah ¿cuál es tu idea? ¿qué idea de temas tienes? eh para para poder concretarlo bien era el tema de la informática en el derecho internacional ya vamos a plantearlo así de inicio ya vamos a ver porque ¿cuál era la idea que tú tenías con respecto a esto? primero entender que que los medios tradicionales igual se van actualizando y específicamente en el derecho internacional porque cuando hablamos de legislación boliviana es todavía tardío pensar en que se pueda aprobar leyes o plantear una situación de esta índole entonces es más fácil eh acceder a los casos de manera internacional para poder dar como un ejemplo en lo que pueda pasar en Bolivia ya entonces pero tú estás esto esto estaría en el universo de los crímenes como dicen crímenes crímenes cibernéticos delitos informáticos esta historia esta cosa ¿no? tal cual ya entonces entonces no sería informática en el derecho sino directamente vamos a perdón porque la informática en el derecho es mucho más amplio ¿verdad? sí, sí porque si lo planteamos como informática como tal podemos ver que ya hay incluso jueces que son que no son personas ah ya claro te das cuenta si es bien amplio entraría hasta eso hasta la inteligencia artificial y no y además lo que tiene que ver con tu derecho con respecto a programas todas esas cosas eso también ¿verdad? sí, sí sin embargo sin embargo ya el crimen cibernético que creo que ese es el término ¿verdad? el término que se usa vamos a buscarlo un momentito para que lo tengamos claro siempre ustedes cuando van a plantear su tema busquen los términos correctos porque no es lo que usted lo que nosotros nos imaginemos ¿no? hay que buscar los términos correctos para crimen cibernético exactamente incluso cibercrimen ¿verdad? delitos cibernéticos los delitos cibernéticos ¿qué son y cuáles son los delitos cibernéticos? ¿así? ¿te parece? sí está excelente a ver mira según aparece aquí los términos serían delito informático delito cibernético o ciberdelito ¿verdad? entonces nos quedamos con delitos cibernéticos con el primero sí, está bien sí me parece bien el delito cibernético ¿no? pero ¿lo mantenemos delitos cibernéticos en el derecho internacional? o solo a ver a ver escúchame un instante este artículo puede ser muy interesante muy sencillo muy claro y muy preciso si tú te dedicas solo a explicar qué cosa es el delito cibernético y cuáles son sus formas ya sí estaría bien y entonces en investigación dos tú puedes ver el fenómeno del delito cibernético en Bolivia y eso sería más específico ¿no? eso sería más específico ya con entrevistas administradores de empresas o jueces o fiscales lo que haya que puedan tratar en temas abogados comprendo y justamente era esa temática la que quería desarrollar porque acá en Bolivia es algo relativamente nuevo si bien se dan otros países excelente sí ya en otros países del primer mundo sobre todo dime una cosa ¿cuál es tu carrera? en relaciones internacionales pero justamente hay relaciones internacionales pero justamente la especialidad que tengo a posterior es justamente esta área no, pero esto está bien esto está muy bien además esto es una área de mucho futuro mira delito cibernético muy sencillo pero pero sustancioso delito cibernético como tema y si quieres podemos ponerle el delito cibernético ¿qué es el delito cibernético? como formulación del problema de investigación ¿verdad? y ahí tú no solo pondrías ¿qué es el delito cibernético? sino también incluso lo podemos plantear a ver podemos poner aquí el delito cibernético y sus manifestaciones para que quede claro que no solo vamos a definirlo sino también a plantear cómo se manifiesta yo quiero ver una cosa a ver un momentito hay bastante material te digo sobre esto y seguro que en que en google académico mira lo que dice aquí delito informático delito cibernético o ciberdelito esto es aquella acción antijurídica que se realiza en el entorno digital espacio digital o de internet ante el extendido uso y utilización de las nuevas tecnologías en todas las esferas de la vía economía cultura industria ciencia educación información comunicación y otros y en el creciente número de usuarios de la globalización digital de la sociedad la delincuencia también se ha expandido a esta dimensión gracias al anonimato y a la información personal que se guarda en el entorno digital los delincuentes han ampliado su campo de acción y los delitos y amenazas a la seguridad se han incrementado exponencialmente además de los ataques que tienen como objetivo destruir y dañar activos sistemas de información y otros sistemas computadores utilizando medios electrónicos o reyes de internet se producen nuevos delitos contra la identidad la propiedad y la seguridad de las personas empresas e instituciones muchos de ellos como consecuencia del valor que han adquirido los activos digitales para la big data empresarial y sus propietarios o sea para el control de tu información ¿no? de la información sobre ti ahí ahí con lo que me quedo es con el con el big data igual dicen definiciones ya son definiciones pero quiero ver si aparece una especie una especie de tipología porque eso es lo que lo que quiero ver ajá y sus tipos vamos a poner tipos y cuáles qué es el delito cibernético y cuáles son sus tipos ahí está el delito cibernético y sus tipos qué es el delito cibernético y cuáles son sus tipos ese es tu problema de investigación vas a conceptualizarlo y plantear sus tipos incluso aquí aparece que la organización de las naciones unidas reconoce varios tipos los fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras la manipulación de datos de entrada es el segundo tipo el tercero daños o modificaciones de programas o datos computarizados ese es el tercero ¿no? esos tres incluso hay una hay una hay un me pidieron aquí el cibercrimen como servicio ¿no? o sea tú vas y contratas eso ¿no? sí hay un caso bien sonado que es el de Cambridge Analytica por ejemplo exactamente entonces crímenes específicos sabotaje informático piratería informática cajeros automáticos y tarjetas de credo desde crédito robo de identidad ya bueno por ahí está la cosa entonces entonces explicar qué es el delito informático y cuáles son sus tipos ese es tu tu objetivo general el delito cibernético lo dejamos para toda la comunidad académica lo ponemos para toda la comunidad académica porque me parece que eso es interesante sí, sí está bien lo desgloso si quiere para la próxima clase y se lo muestro mira y te digo una cosa en estos días yo recibí para que veas este fenómeno cuán extendido está en estos días yo recibí un mensaje así como una solicitud por Facebook de un tipo que según él trabaja en un banco en Filipinas para que te des cuenta de esto que estamos hablando y todos los demás todos los demás compañeros que están en clase un banco en Filipinas entonces el tipo me dice que ahora en no sé qué año hubo un accidente múltiple en Filipinas que murieron treinta y pico de personas y ahí murió un señor de apellido Duarte igual que yo y que ese señor tenía no sé cuántos millones de dólares en su banco en el banco donde él trabaja y que si los dueños se enteran de que el hombre se murió que no tiene familia no sé qué no sé cuánto hoy es la historia van a querer quedarse con el dinero entonces que le pasaran mis datos para entonces ponerme a mí como si yo fuera el único heredero del hombre qué te parece ahí tienes qué te parece Sebastián ahí por ejemplo todos estos casos que están siendo bien sonados mírenlo lo que a mí me preocupa es justamente eso la legislación de acá que ahorita es alegal no tiene la legalidad del caso y tampoco es ilegal entonces como que hay un vacío por parte de nuestra legislación y es preocupante porque usted puede acceder sus datos y ya después pueden manejarlos también ellos claro aunque mis datos de digamos los datos personales de nombre apellido caneta son datos que se consiguen son públicos son datos medio público pero de todas maneras es muy sospechoso eso te das cuenta ahí lo tienes entonces aquí está no y ahí yo he sabido de otra gente que me han contado de no sé quién de África que mataron al papá en la guerra y que tienen no sé qué dinero y que necesitan o tienen piedras preciosas no sé qué y que necesitan que los ayuden a salir de allá con un pasaje y todavía no has habido esas historias y hay de todo ahora entonces hay que tener sumo cuidado hay que tener sumo cuidado ¿Lizan entonces para para la próxima clase todo lo que es objetivo general y específico lo voy armando? no no tranquilo 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 ya está formulado ya para la próxima clase vamos a revisar a los que a los que falta si hay alguna duda y pasamos a otras a otras a otras clases que yo tengo que dar unas dos clases teóricas para comprender una serie de elementos lo que tiene que ver con ciencia actitud científica y demás incluso orientar un práctico un control de lectura sobre ética científica que tiene que ver con esto y entonces no te preocupes ya aquí con esto que hemos hecho está perfecto ya estás al día a ver vamos a ver el delito ya entonces quedamos aquí que íbamos a poner el delito cibernético en Bolivia ¿no? como tema para investigación no, no ahí podemos ponerlo nomás en la investigación dosis ahí se sobreentiende que cuando tú hables del delito cibernético en Bolivia vas a hablar de cómo se ha manifestado ¿no? qué ha pasado incluso la legislación ahí te puedes referir a la legislación y también a los hechos que pueden haber ocurrido ¿no? pero ya ahí si te das cuenta puedes hacer entrevistas todo lo que implica una investigación ya de campo muy bien ya tenemos cinco con el de Sebastián ¿quién más? gracias gracias yo yo dicen a ver ¿quién es yo? Camila Camila ¿solo ese nombre? Camila sí Calderón ya si estamos poniendo nombre solamente Camila ahí ya ¿cuál es tu idea? a ver estaba buscando o sea estoy estudiando contadoría pública y estaba buscando auditoría forense una respuesta efectiva en la lucha contra el fraude y la corrupción en los gobiernos ya mejor define la auditoría forense ya déjame explicarle una cosa y atentos todos atentos todos miren la investigación para que sea factible realizarla y cuando hablo de factibilidad hablo de tiempo de recursos que para que realmente uno pueda hacer la investigación uno tiene que plantearse la investigación de forma muy precisa y clara y no querer abarcar de marciado esa perspectiva ustedes no pueden prenderla porque ¿qué es lo que se hace en investigación? si tú tienes un campo muy grande entonces lo que hace es varias investigaciones ¿verdad? o sea en este caso el tema que tú estás diciendo es muy interesante pero si te das cuenta es tremendamente amplio entonces tú haces primero una investigación en que tú definas lo que es auditoría forense ya definir ¿qué es auditoría forense? ¿ya? entonces es un tipo de auditoría perdón entonces después ya puedes en una investigación posterior ya puedes entonces ver ¿cómo se manifiesta o cómo se aplica o cómo se utiliza o la utilidad que tiene o todo lo que tú quieras ver de diferentes posibilidades de investigación que existen comprende pero ya tú tienes una investigación en que definiste lo que era auditoría forense ¿se comprende mi cielo? sí auditoría forense como herramienta en la lucha contra el fraude y la corrupción en gobierno ya entonces está bien pero vamos a quedarnos con la auditoría forense ya ¿verdad? y ahí ponemos ¿qué es la auditoría forense? después cuando nosotros veamos la estructura del artículo y podemos ver la utilidad de la auditoría forense como un epígrafe final del artículo o sea definir la auditoría forense definir las formas de la auditoría forense si es que existe y definir la utilidad de la auditoría forense para ta 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 ¿no? lo que lo que consideren estos pueden ser los tres epígrafes del artículo y ya entonces en investigación 2 tú puedes ver en la auditoría forense en Bolivia ¿me explico? ¿cómo se usa aquí? ¿se hace? ¿no se hace? ¿qué? y ya con trabajo de campo de entrevistas y demás recuerden que esto es un trabajo un trabajo académico para aprender entonces no es que decir que sea facilito que tengan que hacer una cosa facilita y tonta pero hacer algo que sea factible y que puedan ustedes hacer su perfil sin ningún problema en estos cuatro meses teniendo en cuenta que esta no es la única asignatura que tiene entonces la auditoría forense ¿qué es la auditoría forense? y entonces aquí lo mismo que explicar qué es la auditoría forense déjame buscar una cosita cuando digo buscar una cosita es que me apoyo con el teléfono para buscar la información mira aquí hay una una tesis parece diseño diseño de un sistema integrador reactivo de auditoría forense ¿qué te parece? ah mira ve aquí está normas y procedimientos incluso manual de metodología de auditoría forense a ver una cosa porque ahí quizás podemos como hicimos en el caso de Sebastián podemos enriquecer lo voy a enviar voy a enviar es un artículo de una revista lo voy a enviar al grupo Camila ¿sí? ya le hice es un artículo de la auditoría forense una herramienta de control en el sector público y privado del Ecuador incluso incluso está aquí el cdf el pdf y todo para citarlo y eso por si acaso incluso mira la auditoría forense surgió entre 1970 y 1980 como herramienta para suministrar pruebas a los fiscales y autoridades del congreso de Estados Unidos con respecto a los fraudes y todas esas cosas dicen por ejemplo en la auditoría forense se utilizan por ejemplo criminalística se utiliza la contabilidad también con conocimientos jurídicos y procesales y también con habilidades en áreas financieras entonces me podría o sea podría explicar en general y después podría enfocarme más en si en lo que hace la contabilidad o sea que aporte la contabilidad para la auditoría forense o lo generalizo todo no no generaliza ya la cuestión de la contabilidad es un tema más específico incluso hay videos vamos a ver aquí quiero ver una cosa quiero ver Si, 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 si. Si, 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 si. 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 Si. Si, si. Si. Si, si. Si, si. Si. Si, 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 si. Si. Si, si. Si, si. Si, si. Si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si. Si, si. Si, si. Si. Si, 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 si. Si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 Si, si. 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 Si.